Buenos días, que está ya en la línea, esperándonos, Mario Pazmiño. Por favor, Coronel, Javier Segarra comienza la entrevista. Adelante. Gracias, Eduardo. Coronel, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? Qué buen día. También para usted y todos los televidentes y las escuchas de I-99. Bienvenido, Coronel. La verdad que no terminamos de entender cómo este tema de la inseguridad sigue siendo el pan nuestro de cada día. Yo recuerdo en alguna entrevista con usted que dijo, cuidado, estas bandas van a retomar el tema y va a hacer crecer nuevamente la ola delictiva. Y entonces usted dijo en su momento eso y hoy el país está viviendo una situación en la que prácticamente se ha desbordado el tema de la inseguridad, Coronel. Es correcto lo que usted acaba de afirmar. Hace algún tipo, unos días atrás, un mes y medio atrás, dos meses y medio atrás que estuvimos en este mismo medio de comunicación, yo había manifestado claramente de que es necesario observar cómo está actuando y las acciones que está tomando el crimen organizado con relación a este conflicto armado interno. Esto es importante y vital porque no observábamos las repercusiones o los coletazos que podía traer ese tipo de amenaza. Y hoy estamos viviendo actualmente justo lo que había anunciado hace algún tipo atrás. Correcto. Ese coletazo ya está presente. Esas retaliaciones ya están presentes. Pero ¿por qué están presentes? ¿Y cuál es el mensaje que están mandando? Primero, este tipo de retaliaciones se dan porque la sociedad, las autoridades, la fuerza pública bajaron la intensidad sobre el control territorial. Y la población, por otro lado, tomó esto como una percepción de que la seguridad comenzó a mejorar. Y se confiaron. ¿Qué mensaje le está mandando al momento con estas acciones de violencia y de delincuencia armada? Pues el primer organizado y las bandas que están operando en todo el país. Tres tipos de mensajes. El primer mensaje es hacia la población. Para recordarle de que ya regresaron y que van a quedarse en el santuario que ellos consolidaron, donde va a ejercerse la gobernanza criminal. Y que van a ir sobre la estrategia que habían formulado hace algún tiempo atrás. Y la estrategia es la estrategia de microestados dentro de un estado central. En otras palabras, un barrio se comienza a estructurar, un cantón se comienza a estructurar como un estado independiente, donde ya la fuerza pública nacional, las acciones gubernamentales, ya no tienen cabida. Al bien, el crimen organizado es el que comienza a controlar. Y le están diciendo a la población, señores, regresamos y vamos a tener que retomar todo este andamiaje de acciones que teníamos y ustedes se acogen a eso. El tema pasa porque ya hay muchos sectores en ciudades de nuestro país que es impenetrable para la sociedad e inclusive para la fuerza del orden. Y entonces ahí viene eso de haber bajado un poco la guardia, por así decirlo. Pero es que se bajó la guardia porque nos confiamos o porque no hay los dineros suficientes para mantener el mismo ritmo en la que en su momento las Fuerzas Armadas y la Policía comenzaron a tratar de luchar contra el crimen. Yo creo que son parte de los dos elementos que usted acaba de citar. Falta de recursos, falta de personal que puede ser solucionado rápidamente y también pues por una confianza excesiva de la población y la fuerza pública. Pero el segundo elemento y el segundo mensaje está orientado ¿a quién? A las otras bandas delictivas que quieren ingresar o incursionar en estos santuarios. ¿Y qué le están diciendo? Cualquier banda que trate de incursionar acá para cobrar extorsiones, vacunas o realizar cualquier tipo de microtráfico en esta zona va a ser ejecutada. Y eso es lo que estamos viendo parte de estas acciones. Y el tercer elemento puntual o el tercer mensaje es al gobierno y a la fuerza pública. Le están diciendo señores no nos han vencido. Hemos regresado con más fuerza porque ya sabemos cómo actúan, dónde actúan, cuáles son sus capacidades y cuáles son sus debilidades. Por lo tanto, venimos para quedarnos. Son los tres grandes mensajes que le están mandando en esta nueva ola de violencia e inseguridad, el crimen organizado, al país. Increíble. Le voy a dar paso a Mauricio Salén para que continúe con la entrevista, coronel. Gracias de mi parte, Mauricio. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Coronel Mazmeño, buenos días. Un gusto saludarlo a la distancia. Un gusto. Un gusto. Este, bueno, era claro y creo que lo conversamos, no sé, hace unos meses atrás, de que esta medida que el gobierno había tomado, que no pasó de ser un decreto, porque al final del día alguna acción sí hubo, pero no pasó de ser un decreto de declaratoria de guerra que generó en la población, ahora sí se están tomando acciones. Que se comenzaron a tomar, se vio una evidencia producto de ese repliegue que era evidente que iba a haber de parte de estos grupos de delincuencia organizada a efectos de poder, un poco como dicen, en la guerra cuando hay caos se repliegan y se reorganizan para volver a atacar, y eso es lo que está ocurriendo. Con la implicancia de que existen recursos medio ilimitados de parte de ellos y recursos muy limitados y procesos engorrosos de parte de la actividad pública para poder atacarlos, y ellos lo saben. En ese sentido, mi pregunta va un poco más allá. ¿Cree usted que el tema de que toda la población hoy percibe de que ya no ven militares en las calles, que ya no ven el control que existía en las primeras semanas, se debe más allá de un cansancio a una falta de liderazgo de parte de quienes hoy tienen el deber de asegurarnos la paz a los ciudadanos? Y por otro lado, si usted tuviera que ejercer la función de asesor de seguridad del presidente, ¿qué consejo le daría puntualmente de inicio para poder de una vez por todas combatir de esto y erradicarlo? Primero, es necesario manifestar lo siguiente, antes de contestar la última parte de su pregunta. Fuerzas Armadas y la fuerza pública en sí, ya no necesita, señores, ningún estado de excepción para poderse emplear. Eso dejemos claro. El presidente de la República, acertadamente el once de enero, declaró o decretó o estableció que el país estaba en un conflicto armado interno. Y desde ese momento le está dando la autorización. Eso quiero que se entienda. Está Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen la autorización para intervenir. No necesitan ya ningún estado de excepción, ni que la Corte Constitucional le dé el visto bueno, ni que la Asamblea le diga que sí, ni que el presidente le saque un nuevo estado de excepción. No, ya tienen la autorización para poder intervenir. Ahí es la una parte. La otra parte es que faltan recursos. Eso es claro y correcto. Y eso el Estado recurrió a una medida, el 15% para poder solucionar este problema que tenían. Eso por una parte. La segunda parte. Fuerzas Armadas están siendo al momento saturadas, porque le están encargando un sinnúmero de misiones extras y lo que estamos haciendo es saturando a esa institución. Les damos misiones por todo lado. Que vayan y hagan esta cuestión, que hagan esto. Fuerzas Armadas tiene siempre una convicción y una forma de ser. Le asignan una misión, trata de cumplirla y la cumple bien. Y por eso tiene que recurrir a un sinnúmero de recursos internos. Pero ya no tiene gente. ¿Dónde está la solución? Y esa es parte de la última pregunta. La solución está, señores, en buscar alternativas. ¿Cuál es la una de esas alternativas? La convocatoria a las fuerzas de reserva que tienen las instituciones. Ahí tienen un 50% más de contingente para poder duplicar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con eso cumplen dos misiones. Primero, bajan la cantidad de presión que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Segundo, cumplen sus misiones que están firmadas y tienen un refuerzo para rotar el personal o para hacer presencia disuasiva permanente. Usted me decía en la última parte de la intervención, ¿qué haría si estaría de asesor del presidente de la República? Lo primero y lo más importante cambie el modelo de seguridad ciudadana. No da buen resultado. Cambia presencia disuasiva permanente. No haga un control pequeño en los puertos. Militarice los puertos, aunque a algunos no les gusta el término. Militarice los puertos temporalmente, indudablemente. Convoque a las reservas. Invierta más en la parte social. Son algunas de las cosas que yo le diría al presidente de la República. Cambie su sistema de inteligencia. Tu sistema de inteligencia está penetrado, lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás, pero seguimos cerrados en eso. Entonces, ahí no hay cómo hacer muchas cosas. Pero esas recomendaciones, el presidente de la República la tiene desde mucho tiempo. Cuando estaba por entrar la presidencia de la República, yo recuerdo que a través de dos funcionarios, de la secretaria del presidente de la República, también de un ministerio, hicimos llegar este tipo de recomendaciones, una presentación de lo que iba a pasar en el país. Yo personalmente entregué ese documento. Que lo hayan cogido, lo hayan botado en un tacho de basura, bueno, está bien. Es decisión de cada uno. Pero ahí estaban todas las cosas que están pasando al momento. Y las acciones que se tenían que tomar para evitar esas cosas. Entonces, ya son decisiones políticas. Uno puede aconsejar, puede decir hasta tal punto, puede hacer análisis hasta tal punto, pero no más de allá, porque uno no es un actor político. Y el problema es cuando se actúa desde la función, desde el poder como candidato, y ahí viene el problema. Que vamos calculando en vez de tomar acciones contundentes para efectos de combatir lo que tenemos que combatir. Y eso es lo que por lo menos desde estos micrófonos tratamos de influir e incidir y recomendar día a día a través de las personas que conocen en cada uno de los temas. Carlita, doy paso a crear la chiquita. Gracias, Mauricio. Cornel, ¿cómo está? Buenos días. A mí me preocupa... Carlita, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. A mí me preocupa mucho el que el Estado como tal tarde mucho en armar grupos élite. Casi a los seis meses, escuchaba el otro día a la ministra del Interior que han armado un grupo élite, pero que han sacado miembros que son del... no sé si era de... puedo estar hablando lo que no es, no sé, de la UNASE o si eran del GUIRO, del... no sé. Sin embargo, por el otro lado vemos que los grupos ya declarados terroristas se están armando cada vez más y de repente aparecen los pepes, aparecen... o sea, con mayor facilidad, agilidad y acción que lo que estamos haciendo como Estado. Hay formas de combatir esto, de retener esto, solos. La gira que hizo el presidente de la República por Europa es más comercial que de seguridad y eso también me preocupa porque yo esperaba que con el presidente Macron de pronto, este, no solamente tener ayuda en temas de seguridad de Estados Unidos, sino también de Francia y por qué no buscar lo de Alemania, pero... pero la parte comercial siento que es prioridad, es lo que yo siento, más no la seguridad. Es correcto lo que usted manifiesta. Primero, ¿por qué se demoran? Porque el país es un país reactivo. Espera primero de que se presente el problema de que hay un incremento de violencia, inseguridad, que se den amortinamientos, que se den un sin número de acciones de actos terroristas. Entonces, ahí recién comenzamos a reaccionar, ahí recién comenzamos a tratar de ver las cosas que podrían frenar este tipo de ambiente. Crear un... una fuerza especial o un bloque de búsqueda, como se llama, pues no es tan difícil, señores. Hay que tener decisión política, saber lo que se tiene que hacer y saber hacerlo bien. Estos bloques de búsqueda se han estructurado y se han conformado desde mucho tiempo atrás y son equipos especiales de gente muy seleccionada para que comience a trabajar en operaciones de inteligencia y luego procedan inmediatamente a la captura de este funcionario. Eso es lo que debería hacer el Estado. Creo que recién lo están haciendo, pero eso deberían haber hecho desde el primer día. Segundo, el país no va a poder solucionar el problema solo. Eso indudablemente. Ni Italia, ni Colombia, ni Brasil, ni Argentina, ni México lo han podido hacer. Por citar algunos países. Se necesita aquí la cooperación internacional, pero más de la cooperación internacional a nivel global, se necesita la cooperación regional. Yo di una conferencia recién en Perú, vengo dando una conferencia recién allá. Y había una pregunta que me causó bastante sorpresa e interés también. ¿Cuáles eran las soluciones en el contexto regional para poder evitar que el crimen organizado siga creciendo? Tres cosas fundamentales. La primera, una fuerza de reacción internacional, regional, con capacidad operativa, que pueda entrar directamente a un país a colaborar con las fuerzas armadas y la fuerza pública de ese país con herramientas, con equipamiento adecuado en el combate contra el crimen organizado. Segundo, un sistema de inteligencia regional en el cual todos los países participen, aporten y todos se nutran de esa información y estén en capacidades de asesorar a cada uno de los gobiernos con la información que se tenga para ayudarle en la lucha contra el crimen organizado. Tercer elemento, era la conformación de una fiscalía regional. Ya me dirán, sí, ahí hay un ya hay un estamento regional de justicia, sí, eso es otra cosa. Una fiscalía para que trabaje de la mano de estos dos elementos iniciales, la fuerza de reacción regional y el sistema de inteligencia regional. Esto podría cambiar un poco el escenario a nivel de América Latina. Pero ahí hay otro problema gravísimo. El problema grave que tenemos ahí es que existen celos, existe compartimentación de información y existe también las dudas de que quién va a comandar esta fuerza. Señores, no se hagan problema. Un año comanda un país, el otro comando otro país, el segundo comandante es de un país. No hay que hacerse líos por cosas tan insignificantes. El asunto es que el problema, la amenaza está afectando a todos los países. Sí, pero la región está contaminada. Mira, el presidente de México, el presidente de Colombia, el presidente de Venezuela, o sea, creo que se salva el Salvador, bueno, en este caso Estados Unidos, pero el resto, la región está contaminada, coronel. Entonces, ese es un grave problema, porque ellos terminan siendo los grandes impulsores de estos grupos terroristas, quienes lo financian, quienes de una u otra manera, yo siento a veces que hasta ayudan a esta gente para que nos ataquen porque el Ecuador no está en manos de ellos, por así decirlo, porque no tenemos un presidente que forma parte de su clan. Entonces, ¿cómo combatir esto? Es correcto. Usted está dando la definición correcta de lo que es una mafia política del crimen organizado, mafia política a nivel internacional, porque algunos actores políticos regionales lo que hacen es solapar, apoyar y fortalecer las acciones del crimen organizado en cada uno de los países. Países especialmente que no comparten la ideología son atacados desde diferentes sectores para ir vulnerando sus estructuras en favor de estas organizaciones de crimen organizado transnacional. Ahí está uno de los problemas más graves, pero ese es el problema, sí, pero las soluciones a nivel regional están en la cooperación de todos los países. Yo sé que es difícil porque hay unos que están en la ruta del famoso socialismo del siglo XXI y otros por otro lado, pero esa es una opción válida para toda América Latina. Pero necesitaríamos también reformas constitucionales para tener normas supranacionales con entes supranacionales, porque si no el tema sería como nulo, por así decirlo, y para eso necesitaríamos este un... Pero fíjese, fíjese usted lo que, fíjese, es correcto de su análisis. Pero ¿qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en Europa? En Europa la comunidad se unió todos y crearon un estamento político fuerte, organizaciones de investigaciones policiales también fuertes a nivel de todo un continente. Todos colaboraron. Exactamente se puede hacer en América Latina, porque allá en Europa vieron claramente cuál es el problema y se adelantaron a tratar de plantear soluciones. Acá esperamos que nos acabemos para poder tratar de plantear soluciones. Las soluciones pueden venir... Lo único que estamos preparados es para copiar el acoso laboral y ese tipo de cosas, pero no para copiar estos... estas formas de combatir la delincuencia. Le doy paso a mi compañero Daniel para que continúe con la entrevista. Gracias. Gracias, Carla. Mario, buenos días. ¿Cómo estás Daniel? Han pasado meses de todo este estado de emergencia. Ha pasado tiempo en que vemos cómo las Fuerzas Armadas, entre comillas, capturaron, detuvieron a algunos terroristas, entre comillas también. Y el día a día que no necesariamente sale en los medios de comunicación, en la prensa escrita, es de sicariato, es de secuestro, es de una serie de delitos que ya se volvieron cotidianos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Falla la inteligencia? ¿Falla la estructura? ¿Falla el seguimiento? ¿O es simplemente el resto de una ola constante que va y viene y que no va a desaparecer? A ver, yo creo que hay diferentes fallas en las diferentes estructuras del Estado, de la misma sociedad. No solo fallas en el aspecto de colección de información, que eso es vital e importante, sino también en el equipamiento, en el entrenamiento, en la concepción del empleo de estas amenazas. En definitiva, hay diferentes elementos que fallan y el momento de que existe una falla, todo el mecanismo comienza a operar negativamente, comienza a fallar. Ese es el problema central que tenemos. Necesitamos acoplar, hacer una reingeniería y por otro lado, pues ver en dónde están los puntos vulnerables, los cuechos de botella y tratar de solucionarlos. Porque si no hacemos esto, esto va para mucho tiempo atrás. Al inicio ustedes decían lo siguiente, el país viene de tumbo en tumbo y vemos que esto va a seguir caotizándose. Sí, señores, hay que hablar la realidad y hay que decir las cosas como son. El país va a vivir días mucho más graves de lo que está viviendo, porque el crimen organizado está retornando a sus actividades normales y no tenemos una mayor acción de la fuerza pública. Necesitamos una mayor presencia, pero para que demos una mayor presencia necesitamos también los recursos del equipamiento y una dosificación del recurso humano. En este caso es necesario, vital e importante que el presidente de la república convoque a las fuerzas de reserva de las dos instituciones de la fuerza pública para fortalecer el engranaje de una presencia en territorio. Caso contrario, no. Muy bien. Mario, doctor, señor director. Buenos días. Mis compañeros le han preguntado absolutamente, creo que la mayor parte, casi todo, no. Yo solamente quiero referirme ahora a un tema, porque ya usted de las veces anteriores hablaba de cerrar las fronteras, de controlar las fronteras, la una para el tráfico de sustancias y la otra para las armas. Ahora habla de una cosa más todavía, habla de formar una especie de, hagámoslo así, una fuerza, una fuerza internacional, una fuerza combinada para poderse defender y para poder trabajar este tema. Ya para, para, y que sabemos todos que como lo estamos manejando en todos los países no hay camino. Entonces, con estas dos máximas, haciendo yo un símil, una síntesis de lo que usted ha dicho, las fronteras, o sea, la segunda, las fronteras, quiere decir que su primera, que su primera, digamos así, denunciamiento, que había que cerrar la frontera bien y controlar la norte y la sur, hoy ha fracasado. Cuando habla usted de una fuerza internacional o hay necesidad de hacer las dos, mi querido Mario Pazmillo. Es necesario hacer tres cosas. Fronteras es vital, por ahí desborda 750, cerca de 800 toneladas. Eso es vital para seguir, evitarle ese oxígeno que necesita el crimen organizado para seguir contrabandeando, sacando la droga a nivel internacional. Eso es prioritario. Pero recuerden ustedes otra cosa, que el país solo es un país de acopio y plataforma internacional de distribución. En donde se procesa, en donde se genera, en donde se produce, en otros países. Por lo tanto, esos países también necesitan una acción. Por eso hablo yo de este tipo de recurso regional. La conformación de esta fuerza de reacción regional. Pero, ¿por qué digo que el país es reactivo? Por lo siguiente. Por favor. El país tiene al momento una oportunidad brillante, excelente. Porque está de presidente a nivel latinoamericano, regional, de esta comisión, de esta organización contra el terrorismo y el narcotráfico y el crimen organizado regionalmente. Lo preside la señora ministra del Interior y la señora ministra de Relaciones Exteriores. Es el momento de poder unificar este criterio, este pensamiento que beneficia al país y que beneficia a América Latina. Y allá es necesario, pues, mandar delegados que comprendan toda la dinámica y puedan actuar directamente en beneficio del país y la región. Bueno, tenemos una oportunidad. Espero no la dejemos pasar. Qué interesante, ¿ah? La verdad es que lo que usted dice es muy real. Ojalá no la dejemos pasar. Mi querido Mario, agradecerle su gentileza y amabilidad, como siempre, con nosotros. Mandarle un abrazo. Gracias, doctor. Genosamente, hoy día, en tres entrevistas, varios comentarios, todo lo que hablamos en todo se basa en la seguridad. Miren, ni siquiera ya es el tema de la crisis energética, el tema económico que está galopante, terrible, ni el empleo. Pero volvimos a la época que solo hablamos del tema de seguridad. Qué terror. O sea, no es percepción. Ya yo entiendo que el gobierno hace todo lo que puede y más, pero todo es insuficiente. Cuando es la seguridad de uno. Imagínense la seguridad de todo el mundo. Qué terrible, mi querido Mario. Le mando un abrazo en nombre de todos nosotros. Un abrazo también. Cuídense. Muy bien. Pase bien. Hasta acá. Bueno, y después de esto, y creo que todos nos hemos quedado con caritas así, todos respiramos. Quiero decirles que... Pasa en Manta, pasa en Machala, pasa en Durán, pasa en Guayaquil, pasa en Quito, pasa en Puerto Rico. O sea... Pero es lo que decía Mario, lo que tú le preguntaste. O sea, con lo que tú comenzaste. Sí. Después de haberlos atacado, vino en Puerto Rico. Viene una ola, ¿no? Pero el que sí no vive ningún pesar ni problemas, viene cuando le da la gana. Se aparece, ayer no se apareció, está ya aquí en plataforma. Ayer estuvo atendiendo una actividad profesional. Pero así dice, pues todas las... Y a veces no viene dos veces, tres veces. Pero salúdelo. Querido amigo, buenos días. Sé que está feliz por el partido de su equipo hoy día. Le deseamos suerte. No, vea. Otra vez, abogado. Ahí sí yo me meto. Otra vez, si es que... No pregunto, señor. Bueno, buenos días, Juan Carlos. Oye, yo no estuve ahí. Yo estuve desconectado de todos los medios y todo. ¿Cómo que de Melecumac? Pregúntele al que lo tiene al lado. Así es. Y Daniel Solorza, gracias al daño de su papá, no fue... No vi el marcador. No vi el marcador. No hay en ningún lado esa noticia, hermano. Fue Giancarlo y fue que... 1-0. Pero Barcelona tiene una gran oportunidad hoy día. Si gana, ya casi que queda campeón. Ahí está. Casi que queda campeón. Ganamos hoy, ganamos el sábado a las 4 de la tarde y ganamos el sábado a las 6 de la tarde. Y pierde independiente. Yo quiero... Este titular nunca lo he leído, de verdad. Esta palabra nunca la he leído en vida. Barcelona puede trepar al subliderato. Al subliderato. Para que usted vea lo que es Barcelona. Para que usted vea. Para que vea que Barcelona crea palabras. Exacto. Para que usted vea. Es una nueva categoría. Van a ser sublider hoy día. Muy bien. Yo quiero que gane Barcelona y que... La verdad... Y lo que se le está diciendo desde el corazón. Desde el corazón. Mientras, hombre. Yo también quiero que gane. Yo la mesa la siento como palpita. ¿Por qué? Porque nos gusta, nos necesita ganarle a Barcelona. Yo le puedo recordar desde el estadio. Bastante. La verdad. La carleta. El licenciado Hugo Sánchez también apareció como Don Jaime, de vez en cuando. De vez en cuando. Shush. Ya aparece de vez en cuando. Ahí está. Yo lo veo a Hugo Sánchez más serio. Perdón. Antes era la alegría del hogar aquí. Parece que ha cambiado. Mírenlo, mírenlo. ¿Qué sería? ¿Qué dolor tiene en el corazón Hugo Sánchez? ¡Uepa! ¡Uepa! El licenciado está malo. ¿Qué dice? Bueno, Don Jaime, ¿cómo ve usted todo? Hemos hablado de todas estas cosas. ¿Usted se pone a veces el persecuto con el fútbol? No se ponga molesto. Mañana viene, creo que mañana viene Bolívar al mío. Mañana lo voy a hacer que usted lo aclare porque usted anda riendo de eso que él dijo. Haga el favor. Fue Yaku, pero no se fue Yaku. Que le repita la pregunta. Repítame la pregunta. Que le repite la pregunta, así es. Sí, señor. Bueno. Pero eso es abuelo. Abuelo siempre le repite una pregunta. Pues cuénteme, le escucho. Dígame. Qué gusto de verlo a los tiempos, querido amigo. Como dijo Bernardo. Igualmente. Se lo ve fresquito, ¿no? Se lo ve fresquito. Sí. Rysueño. Dígame una cosa. Usted opinó de los radares ayer, ¿no? Repítame la pregunta, por favor. Ahí está. Opinó de los radares. Muy bueno. Muy bueno. Qué opinó de los radares ayer usted, sí o no. Sí. Ya. Ahí no más quiero. Dice otras cosas, que no está ahí. Estuve haciendo unas cuestiones de opinión. Lo vi en el ascenso. Y que vale la pena, señor Pintosa, que todos los que están ahí, ¿no es verdad? Tomen este tema porque está dando rum rum y está dando que hablar. Y están hablando específicamente del tema de equipos de medición de distancia y las multas que se están viniendo. Por eso es que creo que hay que hablarlo y hay que tomarlo en cuenta. Nada más para el próximo programa. No tiene que ser hoy día. No, no. Pero sí es válido. Válido totalmente. Realmente habría que hacer una investigación de quién realmente es el que maneja el tema radares. O sea... Tres empresas en el país. Se saben los nombres de quiénes son. Pues entonces investiguemos. Colombianas. Entonces investiguemos. Perdón. Perdón que los interrumpa. Por favor. Perdón, perdón, perdón. Déjeme explicarle algo, mi querido Javier. A ver, no es quién maneja. Quienes tienen los contratos con los distintos gases. Olvidémonos del gaso de aquí nada más. De los distintos gases del país. Son empresas privadas, ¿ok? El tema está en que todos esos equipos de medición de velocidad son exclusivamente homologados o tienen que ser homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. Eso es primera cosa. Y segundo, el tema que tiene que darse es una calibración de esos radares. Pero esa calibración debe ser hecha por un externo, una tercera persona que no sea el proveedor. Que actualmente en todos los gases lo que está haciendo es el proveedor la calibración y dice que está calibrado con su homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. Quien es la llamada responsable a medir justamente si esos radares están calibrados o no. Debería ser externo una persona que haga eso. Y tercero, creo que debe existir un margen de tolerancia más allá de lo que dice la ley. O más allá del margen que diga la Agencia Nacional de Tránsito que cuando usted homologa el equipo le dan un margen del 3 al 5%. Creo que poner 10 kilómetros más significa que de ahí puede usted comenzar a multar. Eso significa que le da chance a que ese equipo de medición, por más que esté falloso, puedan tener de alguna manera, no estén generando una multa que a lo mejor por el equipo de medición no calibrado le está generando un problema al ciudadano. Eso es. Pero también es cierto que existe la mala educación por parte de los usuarios y siempre tratan de buscar la quinta pata al gato para no... ¿A las motos la citan por exceso de velocidad? No. Nunca. No, porque no se lee esa placa. El cuarto punto que creo que estás olvidando es el modelo de negocio tras todo esto. Porque si son los privados, privados tienen que ganar por algo. Entonces hay que ver en el modelo de negocio cuánto es el porcentaje que va la empresa que está manejando los radares y cuánto va al gato. Porque nadie viene a trabajar de gratis. Entonces si hay... Sí, 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 pero no puedes tú por ser un modelo de negocio que yo me gano por cada multa, significa que te vas a ganar por cada multa. Te vas a ganar por cada multa. Es que ganan por cada multa. Claro. Cada mes que en multas ganan. Por eso. ¿Qué es lo que pasa? Esa privada me refiero. Claro, es 100 modelos. Es lo que pasaba con los parquímetros. Que ellos te controlaban y cada porcentaje es una cantidad específica que va a la institución y otra para la empresa privada. Hay dos cosas que yo prohibiría a las instituciones públicas. Este tipo de cosas, concesionarlas a un privado, porque aquí tienes un grave problema. El privado quiere ver de dónde saca lo que no es. Es un negocio. Es un negocio. Pero ya pasa de negocio a negociado. Claro, termina así. Sí. Y, por ejemplo, otra cosa que yo suspendería del presidente de la República son las agencias de publicidad. Yo estoy harta de ver cómo a la mayoría de las personas que están en medios de comunicación no les cancelan porque tienen un intermediario que no les... Son dos cosas en las que yo siento que el Estado pierde plata. Ok. Y yo no entiendo, no entiendo por qué pagarle una comisión a alguien, por qué el Estado tiene que pagar comisiones. Esa es una de las cosas que a mí no me cabe. Y aquí en esto deberían ser los propios, la misma Agencia Nacional de Tránsito, quien maneje los radares por último con la cantidad de dinero que esto termina... O sea, que inviertan en radares porque la devolución va a ser... Pero no darle el negociado que tienen estas tres empresas en el país. Porque la mayoría de los casos... Señor, usted va y... A mí me pasó que mi carro... ¿Usted sabe hace cuántos años yo no conduzco, señores? Algunos años. Ya tengo tres años que no conduzco. Mi carro no salía de mi casa en la época de pandemia y resulta que me sale una multa de exceso de velocidad vía la costa. O sea, son cosas ilógicas que obviamente la pude demostrar y pude impugnarla. Pero te das cuenta que tienen... Es una base de datos en donde están cruzando información y viendo a qué pato le toca. A mí me tocó... Me enviaron un correo electrónico por exceso de velocidad en... ¿Cómo se llama? La Avenida del Bomberos. Sí. Con una placa que no era mía, pero decía en el mail Javier Segarra. A ver, igual, llamó a un amigo ahí en el ATM. Digo, ¿me puedes ayudar con esto? No, me están mandando algo que no es mío. Y aquí aparece Javier Segarra. ¿Cómo es eso? Primero que no... Casi ni circulo por la Avenida del Bomberos. Rarísima sería la vez. Y dice... No, me dice, ha habido un error. Es Gabriel Segarra. ¿Por qué le ponen eso? No, por una G, por una J. Es decir, una B y una L. O sea, hay un montón de errores. Eso es como la base de datos que manejan las empresas que se dedican a hacer los cobros extraordinarios de las empresas como Créditos Económicos. Yo he puesto varios, estoy reclamando. O sea, ellos manejan una base de datos y ellos tienen que justificar el cobro a determinada persona. Yo tengo este número telefónico hace más de 20 años, mi mismo número. O sea, no puede ser que alguien venga y diga qué es el número y ellos no tengan la base a quién pertenece el número. Pero ellos hacen una gestión de cobro a alguien que no debe, con el nombre de otra persona, para poder justificar porque ellos cobran por el mensaje enviado o por la llamada hecha. Entonces, utilizan bases de datos y eso es algo que en la legislación ecuatoriana ya está regulado. Y sería bueno invitarlos a César Coronel. No, y César Coronel está a cargo de manejar estos usuarios que estamos siendo víctimas de estas bases de datos que tienen y donde te dicen. Y bueno, claro, al momento que haces el cobro... Ah, sencillo, yo cojo cuando ocurre eso. Les pego su insultada. Yo también. Pero la buena insultada... Señor Segarro, usted no sabe lo que les digo. Pero a mí se los pongo en red. No hago números porque a mí también me llaman a ofrecerme de un tour. ¿Cuánto que te ganaste? No me interesa. Y por último, ingresan, tienen la base del IES y le hacen a uno la cobranza del empleado que está registrado como... No le puedo creer. Sí, eso me está pasando a mí. Que tengo una señora que está en el servicio doméstico, que la tengo registrada, obviamente como patrona, y resulta que la señora le debe a una de estas y me hacen la cobranza a mí para que... Estamos locos. O sea, ya el abuso de estos es impresionante, ya es impresionante, ya fastidia, ya molesta y se ganan los insultos porque realmente... Lo merecen. Lo merecen. ¿Qué dice don Jaime que está diciendo haló? Sí, oiga, sí sabe que a mí me llama una empresa de cobros, de una planilla de agua. ¿De quién cree? ¿De quién? De la Comisión de Tránsito del Ecuador. Usted no pagó en su tiempo. ¿Sabes hace cuánto fui director ejecutivo? Hace más de 10 años. No pagó en su tiempo. ¿Y por qué no pagó? No, si es de ahora. Usted le digo, oiga, yo ya no soy de la Comisión de Tránsito del Ecuador, por favor. Hágame el favor de quitarme ahí. Y siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Le estoy diciendo aquí lo que dice Carlita, ¿no? Es la base de datos y que te tienen registrado como eso. Y se supone que eso se reglamentó y ahí está una superintendencia de datos, ¿se acuerda? Que no tiene presupuesto, pero que es algo en el mundo de hoy súper importante. Porque con tus datos, como reitero y me reitero en lo que he dicho varias veces el otro día, lo dije y me reitero una vez, hace como 7, 8 años, hoy él es decano de una facultad, un abogado en ejercicio entonces, hoy es decano, no me acuerdo cómo se llama su universidad, que está en Urdeza. El abogado Flavio Rosemena presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para que no se pudiera utilizar tu imagen, tu foto, tu video ni tu voz. Ayer le he, lo he reclamado 10 veces, ayer vi que una actriz internacional reclamaba y tuvieron que bajar, porque con la voz de ella habían hecho un comercial, o sea, la voz trucada, de una famosa actriz internacional. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Entonces, si esto no se hace ya y siguen poniendo caras, fotos, voces, mañana, o sea, esto que puede ser horrible para una persona, a una persona deprimida o con algún problema le puede ocasionar... El costo de la vida. El costo de la vida. Por supuesto. Ya, o a otro, o a tu infarto. Entonces, son cosas que hay que tomar muy claro. Es verdad, y eso es como aquellos que lucan de Barcelona, que te venden camisetas, pero Barcelona no gana nada. Ah, sí. MLE es igual. Igualito. Venden camisetas. Venden menos camisetas, pero es igual. No sé si sean camisetas, pero venden. Aquí estamos tres contra cuántos. Está bien, no pasa nada. Contra dos. Ok, no son cuatro, porque hay que tomar un barcelonista. Son cuatro. Sí, pero ni se sienten, ya ves. Vamos a pagar un... De cepa. De cepa. No como Daniel. Nos queda una entrevista más.